Vamos a ver, antes hemos dicho lo de los tiempos y eso, ¿no? Sí. Aquí lo habéis puesto todo en letra, cuando hay que intentar que sea lo más icónico posible, entonces poned lo otro, y es que está puesto para que lo hagáis con una cosa así muy pequeña. Lo que de la cosa sorprende, sobre todo, es la referencia. Si hay alguien que pueda leerla, que venga a Dios y lo vea, ¿eh? Que venga a Dios y lo vea. Luego después, sorprende un poco lo de los gráficos. Ahora, no sabemos si tenéis algunos ocultos. El gráfico número 1 está oculto, el gráfico número 4, el gráfico número 6, ¿vale? Es que está... el 2, el 3, el 5 y el 7. Los otros los habéis guardado para otra vez. Pero vaya. Si habéis elegido la... Estáis, habéis hecho incluso uno de estos de 60 de ancho por 30, que está bien, si queréis ahí explicarlo. Los objetivos parece que están bien. Fomentar la toma de decisiones no es de lo más motor. O sea, pero mejorar las habilidades, sí. Buscar la ocupación sería una cuestión, un objetivo táctico, pero también podría ser. Pero desplazándonos, o sea, desplazarnos. Buscar espacios, pero desplazándonos o algo así tendrías que decir. Pero bueno, sobre todo, que buscan los motores. Objetivos de consecución. Podría ser, aunque yo creo que tendríais que darle una vuelta, porque a lo mejor el objetivo meta tendríais que mezclarlo con el de consecución y determinar quién gana el juego. Y ese sería el objetivo meta. Aquí igual, es que solamente os desplazáis en línea recta. Son dos equipos, podéis utilizar cuadraditos y circulillas. Y las líneas, pues que haya más curvas y cosas y un poquillo más grandes las flechas. Pero vaya, está más o menos aceptable. Que incluyan a HANA. ¿Eh? Que incluyan a HANA. ¿Las qué, perdón? Que incluyan a HANA. El nombre ya. Ah, es verdad. Está claro que HANA debió participar poco porque no le dejaron poner el nombre. Aquí no le han dejado ni poner el nombre, ¿eh? Estaría con el gráfico oscuro. Entonces, exactamente, estaría con el gráfico el otro. Bueno, pues eso. Es que no me he dado cuenta yo. Pues ya está, venga, empezá. Venga, rápido. Muy bien. Felicidad. No se remuestra. Está dando fe. Tengo fe. Bueno, que vamos a presentar nuestro juego motor tradicional, HANA y yo, que también es de María, pero hoy no puede estar con nosotros. El juego se llama... ¡Eso suena! 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 Saludadla, saludadla. ¡Hanía, un biencito! El juego en español se llama Gorno de Fútbol y es un juego originalmente austriaco por lo que su nombre es... ¿Cómo y cómo? Repítelo, repítelo. Que se oiga bien. Ahí está, dígselo. Envidia, envidia que tenemos todo de la pronunciación, vamos. Bueno, este juego es un juego individual de eliminación de competición que consiste en que cada uno tiene asignado individualmente un cono. Y hay una pelota por grupo, son grupos de siete pero creo que somos menos de los grupos de siete. Cada uno tiene individualmente un cono. Las reglas son que no hay fuego y que se le puede dar con todas las partes del cuerpo menos con la mano. Si le dan a nuestro cono, estamos eliminados. Total, que el objetivo final del juego es conseguir tanto darle como al cono de rival para eliminarlo. Pero el objetivo principal es que no le dejan nuestro y que da el último y ganar el juego. Por lo que nos ponemos, como ya hemos dicho, en los grupos de diamantes, picas y eso. Ponernos, 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 ponernos como queráis. Y aquí los diamantes, como antes por ejemplo, aquí los diamantes, aquí van las picas me parece. en los directamente en los cintas, en los que se convierten, a los chimas me parece. En la batería." ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Me conmovés, bicha? ¡Claro, claro! ¡Para la izquierda! ¡Vamos! 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 vamos a mirar vamos a mirar ¡Vamos! ¡Gracias! No sé por qué... Sí, ¿verdad? ¿Para abajo o no? Ese no, ese no, un naranjo. ¿Aquí hay que ir sin eliminar? ¡Ay! Dale a la pared. ¡Ay! ¡He pensado! ¡He pensado! ¡He pensado! ¡Qué pensado! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Llevar a la boca y se lo tira! ¡Estaba distraído! ¡Suscríbete! ¡P ¡Babe! ¡Babe! ¡Ay que a los cant力 de este mano! ¡Gracias! a la calle a la calle a la calle yo me muero me muero rápido rápido tranquilo grábalo, grábalo ya, ya, otro día calla, coma te grabamos algún comentario más, André? sí